Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que emitimos como todas las semanas desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver también y escuchar en nuestra web resumenlatinamericano.org y allí también escuchar el programa radial que hacemos semanalmente. Bueno, y vamos a dedicar este programa especialmente a Cuba. Cuba porque ha tenido realmente una participación muy importante, muy bulliciosa por cierto, en la Asamblea de Naciones Unidas, en la visita del presidente Miguel Díaz-Canel allí a Nueva York, que no pasó desapercibida ni para el gobierno norteamericano ni para los pueblos de América Latina. Porque Díaz-Canel realmente hizo una fusión con la solidaridad con el pueblo, esa parte del pueblo norteamericano que muchas veces no lo vemos, porque precisamente Washington se encarga de invisibilizarlo, pero que también siente, quiere y trata de apoyar a Cuba como puede. Muchas veces mandando medicamentos, mandando misiones, llevando vehículos, pero hay una franja de solidaridad muy grande allí. Y Díaz-Canel se lució en la Asamblea, como se lucieron otros gobernantes latinoamericanos, como Petro, como Lula, como Luis Arce de Bolivia, porque por primera vez, después de mucho tiempo, hay una necesidad de demostrar un frente, un frente por lo menos ideológico y también de acciones, frente al imperialismo. Y esto nace, indudablemente, de esa acción importante de la Federación Rusa entrando en Ucrania y cambiando el mundo, cambiándolo, y así se fortifica el BRICS, el G77 más China, y nace un nuevo orden, están haciendo un nuevo orden, y esto es lo importante. También estuvo allí Venezuela, hablando fuerte y duro contra los yanquis. Pero vamos a remitirnos a Díaz-Canel. Díaz-Canel participó en distintas actividades, se juntó con empresarios, se juntó con el pueblo, se juntó, incluso recorrió Harlem al estilo de lo que hacía Fidel Castro en su momento, se juntó con los afro norteamericanos, y fue recibido en todos lados con mucha, mucha alegría y fraternidad. Y él devolvió eso, devolvió con discursos importantes, marcando una línea antiimperialista muy fuerte allí, allí, en el corazón del monstruo, no es poca cosa. Entonces, nos parece destacadísimo que Cuba, frente a todas las barbaridades que le hace Estados Unidos, frente al bloqueo, frente a todo tipo de ataque que los norteamericanos, desde el gobierno, hacen contra el pueblo cubano, Díaz-Canel se plante y diga las verdades de Cuba. Claro, esto trae broncas y trae la reacción inmediata, casi inmediata, mientras estaba el propio Díaz-Canel allí, hay un atentado, un atentado con Molotov contra el frente de la embajada, repudiado realmente, unánimemente, por toda América Latina, pero esa es la marca de cómo ellos tratan siempre a los pueblos. Si no los pueden conquistar, si no los pueden cooptar, tratan de agredirlos, tratan de invadirlos, tratan de destruirlos con hambre, con bloqueos, con miseria. Pero vamos a lo positivo. Díaz-Canel llega a Nueva York y visita, después de caminar por Harlem, visita el Museo de Malcom X, exactamente el mismo día que hace muchos años se encontraran allí Fidel Castro y Malcom X, ni más ni menos, y es recibido por la hija de Malcom X. Vamos al video. Hasta el Centro Memorial y Educacional Malcom X y doctora Betty Sabas, lugar donde el líder y defensor del movimiento negro en Estados Unidos pronunciara su último discurso, llegó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, donde fue recibido por una de las hijas de Malcom X y las autoridades de la prestigiosa institución neoyorquina. Aquí, el mandatario de la delegación oficial cubana rindió tributo al activista estadounidense, defensor de los derechos humanos y religiosos, de la justicia social y admirador de la Revolución Cubana y de Fidel, asesinado en 1965. Posteriormente, en uno de los salones del Centro Memorial y Educacional, estadounidenses, amigos de Cuba y fieles seguidores del legado de Malcom X, le dieron la bienvenida al presidente cubano y le expresaron que constituía para ellos un honor recibirlo. La hija de Malcom X, luego de pronunciar palabras elogiosas para Cuba, evocó la visita de Fidel a la ONU en 1960 y de cuando se hospedó en el histórico Hotel Teresa, donde fue a visitarlo su padre, hecho del cual se está conmemorando por estos días el aniversario 63. Aquí se le dio una cálida bienvenida al presidente Fidel Castro. Mañana hará 63 años de que Fidel Castro se reunió con mi padre, Malcom X. Mi padre honró a Fidel y a todo lo que representó. Había sido un líder revolucionario, que había liderado una rebelión. Fidel Castro vino a denunciar el imperialismo justo en sus predios. Al intervenir en el acto de homenaje por los 63 años del encuentro de Fidel y Malcom X, el presidente Díaz-Canel agradeció la acogida en esta institución, resaltó la estatura moral y pensamiento del activista estadounidense sobre el cual dijo, creció escuchando su historia. A todos llamó a honrar la memoria de Malcom X y la mejor manera de hacerlo, les dijo, es difundiendo sus ideas en las nuevas generaciones. Honremos todos la memoria y el legado de Malcom X como compromiso con los que han padecido y aún padecen la pobreza, con los que han sufrido y aún sufren como consecuencia del colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo, la explotación, el racismo y el egoísmo. El encuentro entre Malcom X y Fidel Castro, aquel histórico diálogo entre ellos que otras generaciones de cubanos y norteamericanos hemos sostenido por más de seis décadas con respeto, es y será la más hermosa prueba de cuanto tenemos en común los hijos de ambos pueblos que creemos en la justicia y luchamos por ella. El homenaje concluyó con la entrega al presidente cubano de una placa conmemorativa de su visita que recrea la imagen de Fidel y Malcom X, símbolo de la unidad de ambos pueblos. Desde Nueva York, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Y seguimos en resumen latinoamericano y ahora vamos a ver cómo Díaz-Canel se junta en la calle cuando se entera que hay una marcha solidaria con Cuba por parte de muchos solidarios norteamericanos, muchos afro también allí, y es lo que más lo alegra, se nota en su rostro, se nota en el discurso que pronuncia ahí en la calle y es contestado con otros discursos por parte de los manifestantes. Y también, después, hay una reunión con los emigrantes, con los residentes cubanos en Estados Unidos, donde también recibe una dosis importante de solidaridad y la devuelve también hablando con ellos. Vamos a verlo. Al encuentro con defensores de la revolución cubana en Estados Unidos fue al anochecer de este viernes el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a una de las calles cercanas a la legación diplomática de Cuba ante la ONU, donde se congregaron para manifestar su apoyo a la visita del mandatario a la ciudad de Nueva York. Hermanas y hermanos, muchas gracias por la solidaridad, muchas gracias por el apoyo, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Cuba por ser un ejemplo de lo que una sociedad humanista con valores revolucionarios debe de ser. Gracias a Cuba por ser esperanza alrededor del mundo y globalizarla. Gracias a Cuba por darnos la oportunidad de ver lo que es posible y lo que es necesario. Gracias, Cuba. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Inmediatamente después, el jefe del Estado fue recibido con aplausos en la sede de la misión permanente de Cuba en Naciones Unidas por un centenar de emigrados cubanos en Estados Unidos. Desde diferentes ciudades llegaron este viernes a Nueva York para encontrarse con el dignatario, quien al hablarles les reiteró la voluntad y el compromiso del gobierno cubano de fortalecer los vínculos con sus hijos que viven fuera del archipiélago caribeño. Desde nuestro último encuentro en esta propia sala hemos adoptado varias decisiones y medidas dirigidas a continuar estrechando los vínculos con los cubanos residentes en el exterior a pesar de las difíciles condiciones económicas del país y de la hostilidad incrementada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Son ellas demostración del empeño en no dejarnos desviar del rumbo hacia una relación cada vez más natural, cercana y constructiva con aquellos que nacieron en Cuba y han decidido asentarse en otros países, con los descendientes de los emigrados y con quienes sencillamente y por razones diversas viven indistintamente dentro y fuera del país. En sus palabras, Díaz Canel evocó la historia de la inmigración cubana en Estados Unidos de la que dijo, tienen en Félix Varela y en José Martí a dos de sus precursores. Pero también les habló de los desafíos del presente, de la situación actual de Cuba debido al recrudecimiento de la política del gobierno estadounidense. Les agradeció por su apoyo incondicional en momentos difíciles para la patria y los llamó a unirse en favor de la tierra en que nacieron. Nuestro mensaje es de unidad, de patriotismo y de apertura a todo el que desee contribuir. Escuchamos a todos con respeto, aun si tenemos discrepancias de diversos tipos. Al intervenir en la sesión constitutiva de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado mes de abril, expresé la siguiente idea que me tomo la libertad de repetir. No podemos ser parte de la politización de la inmigración cubana con la que trafica el enemigo. Debemos defender una relación con los emigrados cubanos que les deje claro que admiramos sus triunfos y que su patria los respeta. La mira orgullosa y la espera de regreso, aspirando simplemente a que respeten y defienden el suelo que los vio nacer y los formó con amor. Sepan que los que estamos en Cuba resistiendo, creando y construyendo, contamos con ustedes. Todos los que quieran construir serán bienvenidos. Cumplamos juntos y unidos el anhelo martiano de una república con todos y para el bien de todos. Y la buena música no podía faltar en este encuentro entre hermanos. Emocionante fue ver a Nachito Herrera, talentoso pianista cubano residente en Estados Unidos, interpretar en Nueva York la música de Fran Fernández o la Guantanamera. Yo sí nací con la revolución y gracias a esa revolución, pude inclusive hacer toda mi carrera de música, tener dos, no solo uno, tener dos doctorados en música y después poder ir y representar mi país en muchos países del mundo. Cuba es una sola. Cuba no es solo de los cubanos. Cuba le abre las puertas a todo aquel que la quiera, que la respeta y que la admire. Quieran siempre a Cuba. Cuba es una isla muy linda. Y como lo dije hace unos meses en Cuba, lo repito hoy en Nueva York, una de las cosas más lindas que tiene Cuba es que no te brinda lo que le sobra, te brinda lo que tiene. Al finalizar el intercambio, varios de los emigrados manifestaron sus sentimientos de este encuentro con el presidente del país que los vio nacer. Un buen encuentro, una oportunidad para volver a reunirnos, conocernos y seguir para adelante, porque tenemos que ser uno en esta batalla contra el bloqueo. Yo creo que ha sido magnífico, fabuloso. Él tiene un carisma tremendo, sinceramente. Es la segunda vez que yo estoy con él aquí, en 2018 yo estuve también. Tiene una labor muy difícil en momentos muy complicados y lo está manejando todo excelentemente bien. Para mí ha sido una felicidad y un honor y yo creo que demuestra la voluntad que tiene el gobierno de Cuba para tener contacto con todos sus hijos, porque nosotros somos cubanos también y queremos a nuestra patria, y queremos a nuestra isla, y queremos tener estos contactos. Así que yo estoy muy contenta, yo creo que ha sido excelente. Lo que más me llama la atención es la humildad de nuestro presidente. Es realmente impresionante. Me parece un encuentro necesario. Con toda franqueza, sin entrar en clichés, ni en palabras prefabricadas, la palabra que se me ocurre es ser genuino, es decir, es una expresión genuina, profunda, de su corazón, de la necesidad de que todos los cubanos vivamos donde vivamos, estemos unidos y defendamos la causa de Cuba, que esa es una tarea primordial. Y aquí estamos, y lucharemos siempre contra el bloqueo, más temprano que tarde se va a caer y hay que sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Y la gente que piensa que esto es para siempre, le quería decir que hace dos días nadie pensaba que Bob Menéndez iba a estar hoy destruido políticamente y destruido probablemente con la justicia. En momentos tan difíciles que está viviendo el país en estos momentos, yo creo que lo mejor que se puede hacer es eso, estrechar lazos entre la inmigración y todo ese migrado económico que ha salido de la isla, que pueda mantener esas raíces y contribuir en el desarrollo del país, yo creo que eso es fundamental. Y esto es el momento idóneo para eso. El presidente lo ha dicho correctamente. Si hay una unión, una cultura en común, se debe tratar de buscar la forma de unirla y de tenerla hecha un puñito para el mismo propósito, la mejoría de ese país. Todos sabemos que la mayoría de los emigrados de hoy día salimos por una cuestión económica. De cierta forma también un poco como víctima de ese bloqueo al cual luchamos por tratar de derrocar. Y creo que eso es la piedra fundamental en el camino del cubano y por eso busca tratar de buscar la emigración para prosperar, pero sin perder ese lazo con la isla, que es lo fundamental. Y por último, Díaz Canel concurre a un enorme recinto donde la solidaridad con Cuba y Venezuela reunió a cientos de personas que querían testimoniar su apoyo y su fraternidad con ambos países. Y allí da un discurso realmente muy potente, con un contenido claramente antiimperialista, denunciando a Estados Unidos por todas las maldades que le ha hecho a Cuba y al continente y logra ese aplauso cerrado de un sector importante de la sociedad norteamericana que le quiso demostrar a Cuba, aprovechando esta visita de su presidente, que allí también tiene amigos, tiene compañeros y compañeras y tiene el lugar para sentirse cómodo, como se sintió Díaz Canel en este viaje. Vamos al video de ese acto. ¡Cubací bloqueo o no! ¡Cubací bloqueo o no! Compañeras y compañeros, Cuba y Venezuela están seguros que con el heroísmo de nuestros pueblos y el apoyo de ustedes, ¡venceremos! ¡Cubací bloqueo o no! ¡Cubací bloqueo o no! Nos sentimos muy emocionados y conmovidos al estar participando en este acto de solidaridad que ustedes, las voces dignas de los Estados Unidos, las voces dignas del pueblo norteamericano dan un enorme apoyo a Cuba y Venezuela, a nuestras revoluciones hermanas, diciendo no a las sanciones y a los bloqueos. Bueno, yo tengo muchas cosas que expresarle, sentimientos que provienen del compromiso de la lucha revolucionaria de pueblos como Venezuela, como Cuba, que cuando vemos estas manifestaciones de solidaridad, este empeño de ustedes por apoyarnos precisamente con lo que ustedes me han propuesto con Voxes Dignas, uno también siente un enorme compromiso, porque sabemos que entonces no estamos luchando solo por Venezuela, por Cuba, no estamos luchando solo por los países y los pueblos del sur, sino que ustedes y todos nosotros estamos luchando por un mundo mejor que es posible. Y ese sentimiento que estamos compartiendo todos aquí en esta noche es la enseñanza, es el ejemplo, es lo que nos pidió o lo que nos pidieron Fidel y Chávez. Pero lo que no podíamos imaginar, que en las últimas horas que vamos a estar hoy en Nueva York, íbamos a estar viviendo las emociones con ustedes en este acto de solidaridad con Venezuela y con Cuba. Ustedes nos han brindado amor, nos han brindado apoyo, nos han brindado solidaridad, ustedes nos han abrazado y nosotros venimos aquí hoy a darles amor, a expresarles nuestra solidaridad y agradecerles esos abrazos. Hoy, en esta noche, en estos instantes, les estamos abrazando en nombre del pueblo cubano. Y es que este encuentro colma las emociones que hemos estado viviendo en estos días. Comprenderán que en un momento en que Cuba vive con un bloqueo recrudecido, y cuando sentimos también los efectos de un recrudecimiento al habernos incluido en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, encontrarnos con ese apoyo, encontrarnos con esa fuerza, encontrarnos con ese aliento y con esa energía que ustedes nos dan, nos obliga a expresarles estos sentimientos y, ante todo, agradecerles. Como todos conocen, hemos estado participando como parte de una delegación cubana en la 78 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hemos acudido aquí, no solo para levantar la voz del pueblo cubano, hemos venido aquí también para levantar la voz de los pueblos del sur. Porque Cuba, en estos momentos, está presidiendo el grupo de los 77 y China. Un grupo de más de 133 naciones del sur, que coordina acciones a favor de los países en desarrollo. Un grupo diverso e integrado fundamentalmente por naciones de África, Asia y América Latina y el Caribe. Y en ese grupo somos el sur. Somos herederos de un pasado común como colonias. Sufrimos la explotación y el saqueo de nuestros recursos naturales y humanos, con el cual se beneficiaron las antiguas metrópoles europeas que se enriquecieron con nuestros recursos. Y en épocas más contemporáneas, nuestros pueblos también han sido víctimas de expresiones de neocolonialismo. Somos más del 80% de la población mundial. Y somos la mayoría de los pueblos que han sido más castigados por la pobreza, el hambre, la miseria, las muertes por enfermedades curables, el analfabetismo, los desplazamientos humanos y otras consecuencias del subdesarrollo. Somos también las naciones que más sufren las consecuencias del cambio climático, de la crisis climática que vive el mundo, cuya causa son los patrones de producción y consumo insostenible del capitalismo. En síntesis, somos las primeras víctimas y las principales víctimas del cambio climático. Cuba se empeñó en que en la presidencia pro-témpore promoviéramos nuestro compromiso de defender la causa de esos pueblos, que es también la causa del pueblo cubano. Y es la causa a favor de la justicia, por lo que también se lucha en los países desarrollados y que defienden ustedes aquí, en los Estados Unidos. Hoy en el mundo existe un orden económico internacional que genera y perpetúa el subdesarrollo, que garantiza modos de vida lucrativos e insostenibles solo para unas minorías, a costa de las condiciones deprimidas de vida para las mayorías, tantos en naciones en desarrollo como en países desarrollados. Faltan empleos dignos, sistemas de educación básicos de calidad, servicios de salud accesibles para todos y otras formas de justicia social a las que debían tener acceso todas las personas del mundo, a las que debían tener acceso todos los pueblos del mundo y que hoy no la tienen grandes mayorías, incluso en los países ricos. Es por eso que reclamamos solidaridad y no egoísmo, cooperación y no rivalidades, trabajo digno y no explotación, armonía, respeto y tolerancia y no racismo ni discriminaciones de ningún tipo. Los pueblos tienen derecho a determinar su destino sin injerencias o imposiciones extranjeras. Las naciones tienen derecho sobre sus fuentes de riqueza y sus recursos naturales, los cuales no pueden seguir siendo patrimonio intocable de las grandes empresas transnacionales. Nuestros pueblos tienen también el derecho a identificar y rechazar los patrones culturales enajenantes que nos tratan de imponer, esos que nos tratan de imponer los medios de comunicación y que son también nuevas formas de colonización y que tienen como objetivo desmovilizar, confundir, desorientar y deprimir la capacidad de movilización y respuesta de nuestros pueblos, promoviendo el egoísmo y el consumismo, generando apatía y resentimiento y a la vez celebran patrones de éxito y bienestar que son insostenibles. Desprecian la justicia social y el valor de las ideas. Pretenden que ignoremos nuestra historia y tratan de dividirnos. Vivimos en un mundo cada vez más polarizado, donde los gastos armamentos son descomunales y donde los patrones de producción y consumo amenazan la estabilidad ambiental y pueden llevarnos al pesimismo. Pero esa no es la naturaleza de los revolucionarios. Esa no es la opción para quienes confiamos en que un mundo mejor es posible. Y para los que tenemos la convicción que vale la pena luchar por ese mundo mejor que también es posible. Por eso para nosotros es un motivo de gran satisfacción reunirnos con ustedes, que son tantos compañeros, amigos, hermanas y hermanos que comparten estas ideas. Es un privilegio poder expresar en un escenario como este nuestra gratitud y reconocimiento a los que durante tantos años han acompañado la causa de Cuba en defensa de su independencia, del derecho a determinar su propio destino y los que durante tanto tiempo han luchado contra el criminal bloqueo yanqui. Transitamos por momentos especialmente difíciles como ustedes conocen en el manejo de la economía como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo o las afectaciones que provoca también la inclusión en la lista de países que supuestamente apoyan al terrorismo y también por problemas e insuficiencias internas que nosotros tenemos que superar. Y eso deben conocerlo nuestros amigos y lo compartimos con ustedes. Y esas realidades ustedes las perciben cuando visitan nuestro país. El efecto combinado de la pandemia de la COVID-19 y del reforzamiento del bloqueo económico plantean obstáculos significativos para asegurar el crecimiento económico y garantizar muchas de las necesidades de la población. Pero incluso bajo esas condiciones no hemos dejado ni dejaremos de priorizar la justicia social. No dejaremos de garantizar las necesidades fundamentales de la población. Continuaremos defendiendo la equidad y seguiremos empeñados en la voluntad de proteger al sistema socialista por el que se han sacrificado tantas generaciones de cubanos. No hemos abandonado nunca ni abandonaremos el principio de la solidaridad ni siquiera en los momentos de mayores limitaciones económicas. Y seguiremos compartiendo no lo que nos sobra sino lo que tenemos. Como ustedes conocen durante la COVID-19 el gobierno de Estados Unidos se comportó de manera perversa hacia Cuba y tuvo un comportamiento criminal en alguna de las acciones que realizó contra nuestro pueblo en aquellas difíciles circunstancias. Presionó a compañías en el área de Latinoamérica y el Caribe para que no le vendieran oxígeno medicinal a Cuba cuando nuestra planta sufrió una avería en medio del pico pandémico. Impidió que impidió que compañías que comercializan ventiladores pulmonares le vendieran a Cuba a los mismos cuando necesitábamos ampliar nuestras salas de cuidados intensivos. Pero nuestro sistema de salud pública y nuestro nivel científico permitió que pudiéramos superar la adversidad. Nuestros científicos entre ellos jóvenes científicos crearon las vacunas que salvaron el país. Jóvenes científicos diseñaron y construyeron ventiladores pulmonares de altas prestaciones. Y así controlamos la enfermedad con un control que clasifica entre los mejores del mundo con vacunas, medicamentos, equipamiento y protocolos hechos en Cuba. Pero también nos resultó muy importante y altamente estimulante recibir en ese complejo escenario la ayuda solidaria internacional en particular de grandes cantidades de jeringuilla que llegaron de muchas partes del mundo, que llegaron de los Estados Unidos, que las enviaron ustedes. La apuesta del imperialismo en las horas más difíciles de estos últimos años ha sido lograr el fin de la revolución y el desplome del socialismo en Cuba. Y es cierto que nos han causado daño, menurias, escasez y otras dificultades. Pero no lograron derrumbar la revolución cubana ni lo van a lograr nunca. La resistencia creativa del pueblo cubano ha demostrado que el imperialismo no tiene capacidad para doblegar nuestra voluntad ni quebrar el compromiso de nuestro pueblo con la revolución y el socialismo. Tenemos fe en nuestra causa, confiamos en nuestra obra de justicia social y sentimos el respaldo solidario de hermanos y hermanas en todas partes del mundo como ustedes. Reciban un abrazo fraterno y solidario del pueblo de Cuba. Reciban un mensaje de amistad para el pueblo norteamericano y también para todos los pueblos representados por ustedes aquí. Creemos firmemente como nos enseñó Fidel que no hay fuerza capaz de vencer la fuerza de la verdad y de las ideas. Seguiremos junto a ustedes luchando por Cuba luchando por el socialismo luchando por la justicia social luchando por conquistar un mundo mejor y lo lograremos y venceremos hasta la victoria siempre ¡Gracias! 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 Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.